Hola a todos, esto es un nuevo video de Pokémon Joven Adventures Hard Knocks Y bienvenidos a un nuevo video y vamos a entrar al gimnasio Vito y Letty, me van a pegar un palizón Y que fliparás, un malón Me encanta hijo de su madre Joder Surf? Me salió bien Esto es inmune o no? No tengo la primera misión, va a caer y bien... Y bien duro que me va a caer No, 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 no No me cae la remunción ¿Está bien? Si, ya, ya, ya lo estoy A la mierda El Teon ha sido, creo, a ser de los más fáciles Tomando en cuenta que tengo Pokémon buenos contra los Pokémon 5 Pero no podemos contar victoria porque Nada en este juego es fácil y nunca dije que sería fácil Lo digo y lo repetiré hasta el final Lo bueno sería no perder ninguna vida Lo bueno sería no perder ninguna vida Lo bueno sería no perder ninguna vida A ver... Qué estuple Triturar Si hacemos triturar En la cámara ¡No me lo han hecho que era! ¡Beeeeeeer! Wovovov 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 Matalud Matalud no llevo a matar de un golpe me hacía contador y muerto ni claro, o sea, era muerto muerto, muerto muerto absoluto no había ello movido o sea o sea yo no toco ni una palanca ¿no es cierto? vamos a confirmar que estoy santo o no vamos a confirmar que estoy santo ¿qué? ah, pues eso palanca tampoco no mames, tío pero eso es medio útil un loco el hielo el hielo será estamos bien voy a revisar el nivel y lo subiré a los modos ya venimos uff, ahora sí que comencé el capítulo bueno, todo esto y un nuevo video de Pokémon HANA voy a plantejarlo si llego me saco tal cual así tenemos el equipo todos los nervios somos gemelos no nos hace falta hablar porque no sabemos lo que lo que estaba escuchando ok y watch no, que combate no, que combate ¿qué es lo que está pasando? no, que combate cojo de su madre cojo de su madre cojo de su madre sol rock es tipo este tipo ay, mierda es que con esto terremoto ¡Uff! Casi mueren, eh ¡Uff! Un Pokémon Un Pokémon Movidos Y Robita El de la bomba No sacamos Los Pokémon de papá No, sacamos Los Pokémon de papá Los Pokémon de su papá ¡A la mierda! Pero si Buki los dos Los tengo en la mierda No puedo dejar a ningún oso Lo cae tú esto Y tú otro Danza llama ¿Qué coño? No, no, no Sí Soy surfer Verjamón Yo no quería perder vidas, tío Sí, perdí una vida contra uno ¿Cómo mierda No puede decir que este maldito Secutor tenía este Se pasó uno competitivo ¡A la mierda! ¡Pero qué mierda de pedir! Es como si superlos frutos Porque aunque ya tengo ya antes de todo No, no, no No, no, no No me jodas Rayo y hielo y triturón Bueno, uff Perdí a Seizor Pero ahora No, no No, no Es como si Paz mental ¿De qué me sirve si ya... Prendí a Loki? O sea, Seizor era literalmente Loki Tengo otro Pokémon Quizá como Seizor ¡Tío, Seizor looooooooo! ¡Coño de la madre! Que no saqué a Snorlax ahí tío A ver, me hubiera recibido un giga de nada por cuatro Tío, no puede ser Se nota que pasó la gran cantidad de Pokémon Bueno, creo va a vencer Pichu-sais-horribli tío Horrible Horrible jugada Axelito, horrible jugada Joder, asais-horribli No puede ser tío Quién aprende a buceo? Voy a sacar una postida A ver, quién aprende a buceo? ¿Todo tanto de buceo? Verla Ver una postida Por lo menos no fue el inicial, pero igual Pichu-sais-horribli tío Por lo menos no fue el inicial, pero igual Pichu-sais-horribli tío Por lo menos no fue el inicial, pero igual Pichu-sais-horribli tío Voy a poner el último buceo como Joder, como pudo haber perdido mi mejor Pokémon, tío Y fue como... Un lanzallamas, de verdad O sea, tío, ¿no? No podía tener cualquier otro maldito ataque O sea, el lanzallamas me lo esperaría de... Del coño, ¿cómo se dice? Del Sleukin, pero de... De... De un puto executor Gracias, tío Cuarto es el que tiene buenas cosas Vale Es que me obtenes UF, tú me obtenes GMIO Es que... Joder, tío No puedo ser ¿Cómo puedo haber caído Tan maldita mente abajo Eso es el... Juntos 28 O sea, que tengo que ir a la junta 28 Y eso es el... ¿Qué me voy a revisar? Seguro que es por aquí el vento y esto Tío, con lo del Scythor estoy destrozando ahí O sea, ¿no? Siento horrible por haber dejado que mi madre haya muerto Sai. Esta no podría ser otra cosa que hoy. Ruta 128 no sé. Creo que aquí hay primer poco una ruta así que pues. Aunque sea verdad que sale... Que no sale nada porque no sale bien. Y acá puedo dejar que haya muerto Sai. Un tío. Pero es que no podía hacer nada. Si hay llamas en un chacutor. Es imposible que lo aguantara. A ver un mapa... No tengo mapa. Ya. ¡Ay! Estas cosas. ¿Qué tanto está repleto de corcelo activo? Un mejor ambiente pero demasiado corcelo. No, ya. Ni una evolución. No. Ah no. Tiene evolución y es más olvidado que piensa aquí. A ver tú no. El mapa. Acá el área. 28. 28. Estás chato. Voy. Hacia abajo. Un mapa. Si lo aguanta no aguanta. ¿También no tiene...? No. Bueno. Un Starmie es un Starmie. Segundo Marino. No. Tenía poco de ruta, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es lo que son? Ostias. Debajo del mar. 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 Nuevo. Debajo del mar. ¿Dónde es que puedes... ... el museo? Un momento, ¿por qué? ¡Qué mierda! ¿Cuál tortele es un Weimer? No lo debo. No tengo ningún bocón con fuerza ahora. El encargado de los géneros se encargará. Por esto, no es fuerza. Otra M.O.P.O.S. Vamos a darse, ¿no? Podemos quitarle brujas. Un ataque de tipo agua. En el museo. Fuera. Sí. A ver... A ver, ¿qué mierda hay aquí? ¿Qué se da por acá una ruta, no? Nunca veo un canal una ruta, pero no sé de cosas. ¡Buena! Meta casa, por aquí en casa. Mira, acá vas a hacer todo, en todo, muy poquito. no asusté por un momento tiene un gran ataque tiene un gran ataque físico a ver Óscar, el primer poco donde está va a ser exclusión tuya puede ser cual le cuela y si no se atrapó soltar altura, debilidad por 4 no creo que sea buena idea Y entro aquí, coronavizar Me devuelvo a donde estaba Creo que también es coronavizar Si no, pues me salté un cron Que pudo haber tenido Danza del Dragón Ah, bueno, aquí fue donde entro Bueno, por la mierda Terremoto Voy a quitarme esto desde primera Porque ya me estoy oliendo Que tiene un motocritico afuera Surauro Surauro A ver, supongo que por ahí no habría nada Esto debo atrapar un lápiz Que es de viento Esto por aquí, esto por aquí, esto por rompo Fuera Uff, puedo hacerlo A ver, lo siento, pero no quiero caer contra ti A ver, como así Ah Ah Olito, jupo, no me quiere que olea A ver, no hay guanatas que no hay Espera, tengo nadito fuego en esa cara Todo no me gana ni coño Me dejaré ganar con un arjito Que debe ser la buena, ¿no? Si, tal vez no sea la buena Ok, bien Bien No puedo Que me esperaba todo menos que muriera de ese golpe No puede ser, tío ¿Tú a veces el Norlach, tío? Es que me estoy bien yendo a la mierda junto con la loca ¿Cómo es posible esta mierda? No hay nadie Me está sacando De aquí, si ve De acá creo que sería mejor callarme y concentrarme en hacer esto No te vayamos del video No te vayamos de verlo 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 Me cago en todo lo que va a darme Y adiós No te vayamos de verlo No te vayamos de verlo